Buenas tardes, vamos a continuar con la sesión de máquinas que comen máquinas que tiene que ver con los límites de las máquinas de Turing y en su efecto los límites que tiene el cómputo. Entonces, estábamos por ver cómo nos impactan las conclusiones, nada más voy a regresar un par de slides para recapitular. Entonces, si recuerdan, este es ahora nuestro ecosistema. Tengo el nivel de lenguajes recursivos, que es donde están nuestros cuatro niveles que analizamos, los lenguajes regulares, los libres de contexto, los dependientes del contexto y los lenguajes recursivos, que son decidibles. Entonces, aquí están todos los lenguajes decidibles, todos. Incluye los tres tipos de máquinas que vimos, autómatas finitos, autómatas de pila, automata línea con frontera y algunas máquinas de Turing. Algunas máquinas de Turing son decidibles. Entonces, vamos a ver, aquí están estas máquinas, ¿no? Ahora, lo que sabemos es que algunas máquinas de Turing son no decidibles. Entonces, a esas máquinas de Turing las llamamos recursivamente numerables. Pero, las podemos construir, las podemos conceptualizar, las podemos programar, las podemos diseñar. Sin embargo, si la cadena pertenece al lenguaje, eventualmente va a parar. Ahora, si la cadena no pertenece al lenguaje, o sea, si hay que rechazar, pueden ocurrir dos cosas. Puede ocurrir que se quede trabada, se quede ciclada, o puede ser que efectivamente nos diga que la cadena se rechaza. El problema es que cuando no sabemos el caso de la cadena, puede que se tarde mucho en procesar y entonces no sabemos si solo falta más tiempo, o sea, si lo que necesita es más tiempo para darnos la respuesta, o ya está trabada, ¿sí? Y no nos va a rechazar. Entonces, ese es el problema. Cuando hay incertidumbre, no sabemos cuál es el caso. Cuando sabemos que sí, la cadena tiene que ser aceptada, sabemos que eventualmente la máquina de Turing va a tener que pasar por el estado final y va a tener que parar. Entonces, eso ocurre aquí en los recursivamente enumerables. Podemos construir la máquina de Turing, pero potencialmente se queda trabada, ¿sí? Y de seguro esa sensación la han experimentado donde corren su programa y no saben si ya se quedó trabado o está funcionando, ¿sí? O solo le falta un poquito más de tiempo, ¿no? Entonces, esa sensación la sentimos porque existe este mundo de máquinas de Turing, los recursivamente enumerables, no nos dicen, este... Pueden quedarse trabados potencialmente. Ahora, lo interesante es que los decidibles, su complemento es decidible. Entonces, los recursivamente enumerables, ¿dónde queda su complemento? Su complemento queda en este co-erre. Para eso no podemos construir una máquina directamente, sino lo mejor que podemos hacer es el truco del complemento, que es básicamente, traemos el problema de aquí y lo analizamos como si fuera acá y damos la respuesta contraria para cuando acepta, ¿no? Y nada más lo vamos a hacer para problemas de verificación. Si queremos verificar algo que esté aquí, podemos verificar la condición negativa, ¿sí? Porque la condición negativa es el complemento que está aquí y lo podemos analizar, ¿no? Y aparte sabemos que existe este otro mundo de no recursivamente enumerables, donde, este... Ahorita vamos a ver un ejemplo de cómo luce algo que está ahí, que ni siquiera podemos hacer el complemento, no podemos... no hay forma de tomar ventaja de estos. No podemos construir la máquina de Turing para eso, ¿no? Entonces, es como muy fuerte ese límite. Entonces, se dan cuenta que tenemos varios límites. Tenemos el límite de decir sí o no. Está aquí, en los decidibles. Hay programas para los cuales... Programas, máquinas, diseños, procedimientos para los cuales siempre vamos a poder sí o no. Son decidibles. Hay otros que vamos a poder diseñarlos, pero a lo mejor se quedan trabados y no vamos a saber cuándo es el caso. Para el complemento podemos hacer algo, pero hay otros para los cuales no podemos hacer nada. Entonces, en particular, ¿cómo nos afecta este límite entre los decidibles y los recursivamente enumerables? Entre los que a lo mejor se quedan trabados. Entonces, es interesante... Está este teorema de Rice que dice toda propiedad no trivial, quiere decir que no está basada en la forma de la máquina, sino en el funcionamiento de la máquina, genera una máquina no decidible. Entonces, más o menos, hemos visto... Por ejemplo, para cualquier máquina, ¿cuáles son las máquinas que paran dada una cadena W? Eso ya suena que tiene que ver con el comportamiento, entonces es una máquina no decidible. ¿Cuáles regresan verdadero? Para todas las cadenas siempre nos regresan verdadero. O sea, ¿cuáles aceptan el lenguaje del alfabeto estrella? ¿Cuáles terminan en un ciclo? Todas estas propiedades que tienen que ver con el comportamiento nos van a dar una máquina decidible. Eso tiene que ver con el teorema de Rice. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros, como ingenieros en computación, que vamos a estar trabajando estos temas? Pues resulta que a veces nos gustaría saber algo sobre el comportamiento de los programas. Y no solo de un programa, sino de todos los programas. Entonces, nos gustan hacer estas preguntas. Entonces, para todos los programas, nos gustaría saber si ese programa, qué programas le hacen daño a mi computadora y cuáles no. ¿Sí? Por ejemplo, en apps es muy fácil encontrar apps que detectan si va a sobrecalentar o va a ser lento al celular. Entonces, esa es una pregunta. Para todas las apps posibles, podemos determinar si esa app va a ser lenta a todo mi celular. Entonces, es algo que le interesaría a la industria de las apps, por ejemplo. Tener una app que cheque si otras apps se vuelven lentas o no se envuelta. De hecho, han visto, ¿no? El de le hará daño a mi computadora, el ejemplo anterior, es el de los virus. ¿Este programa le hará daño? ¿Tiene virus o no tiene virus? ¿No? Ahora, es muy reciente que estamos muy preocupados por la privacidad, entonces, nos gustaría tener un programa que checara otros programas y nos dijera estos programas, de los programas, ¿cuáles me están vigilando? ¿Cuáles están aprovechando y vigilándome y cuáles no me están vigilando? Entonces, este tipo de programas nos interesan mucho, nos interesan desarrollarlos. De hecho, hay soluciones, ¿no? Tenemos antivirus, pero se encuentra antivirus es muy chistoso porque recurrió para encontrar código dañino, lo que hace es lo hace como un patrón. Entonces, tiene una base de datos de patrones, de código, y si ve lo que está en su base de datos, si lo ve en el programa, lo determina como dañino. Y, básicamente, eso reduce a todo nuestro problema, no un problema de máquina de Turing, sino un problema de reconocimiento de patrones. ¿Cuál es el problema? Es que no lo podemos hacer para todos y que lo que necesitamos es una base de datos de patrones dañinos y podemos hacer la comparación. Por supuesto, si hay un patrón que no está en nuestra base de datos, pues daña nuestra computadora y no lo podemos decir para todos, ¿no? Entonces, aquí, mucho del problema es que lo queremos para todos los programas, para todas las apps, para todas las máquinas de Turing. Entonces, hace difícil lograr ese para todos, ¿no? Y está esta opción de cambiarlo y volverlo un problema de reconocimiento de patrones en lugar de resolverlo de manera programática, ¿no? Entonces, esto nos afecta mucho porque este tipo de programas no los podemos construir. No va a haber una máquina de... A lo mejor hay una máquina de Turing que comienza, hace... Hace el procedimiento y para algunos casos nos detecta y nos dice verdadero. Más bien, para todos los casos verdaderos nos va a detectar verdadero. Para los casos falsos, algunos van a decirnos falsos o se va a quedar trabada, ¿sí? Y no sabremos. El problema cuando se quedan trabados es que no sabemos en qué caso estamos, ¿no? Entonces, nos afecta. No podemos construir este tipo de programas. Para todos los programas, un programa que diga algo del funcionamiento de otro, no lo podemos hacer tan fácil, ¿no? Cae dentro de lo computable. Sin embargo, sí podemos encontrar programas que hacen... que hacen esto. Por ejemplo, nuestro sistema operativo es una máquina de Turing universal que sabemos que es no decidible, que es recurrentemente innumerable y a veces se queda trabada, ¿sí? Para otros programas se queda trabada y este... Que son los pantallas azules o que se descompone, se traba y no tenemos control sobre eso. No podemos garantizar que todos los programas que hay en nuestra computadora no la van a trabar o no le van a causar alguna... alguna situación que no se haya previsto por el sistema operativo. Entonces, ese es el... en el universo en el que vivimos, por eso no hemos podido desaparecer los pantallas azules cuando se traban los videojuegos se traban los videojuegos cuando las... entre comunicaciones cuando la página ya no nos respondió y que estamos que no sabemos si sí o si no tiene que ver con esa incertidumbre. Entonces, sí diseñamos sistemas que están al nivel de máquina de Turing que están como desafiando y nos están tratando de decir siempre dando la respuesta de verdadero pero se pueden quedar clavados y nos pueden causar problemas, ¿no? Entonces, ese es en donde vivimos y es parte de ser ingeniero en computación, de trabajar en computación, es parte saber qué puede pasar, sobre todo si estamos seguros que estamos en el nivel de no decidibles porque estamos diseñando un lenguaje de programación, porque estamos diseñando un sistema operativo, estamos diseñando un nuevo dispositivo y le estamos construyendo su firmware, o sea, sabemos que van a haber situaciones en las que esa cosa se quede trabada, ¿no? Y es donde vivimos. Y sí, claro, vamos a tener precauciones para que sea lo menos posible o sea, situaciones muy, muy particulares, pero pueden ocurrir, ¿no? y es donde vivimos y por eso tenemos esa incertidumbre. Entonces, un ejemplo de programa o máquina de Turing que no podemos construir, más bien de lenguaje para el cual no podemos construir su máquina de Turing es el lenguaje regular y es el lenguaje que determina si una máquina de Turing acepta un lenguaje regular. Entonces, ustedes tienen una descripción de una máquina de Turing y la cosa es que la van a analizar y van a determinar esta máquina lo que acepta es un lenguaje regular, sí o no. Y eso es todo lo que tiene que hacer este lenguaje. Resulta que no podemos construir una máquina que lo haga, que haga esta tarea, ¿no? Por eso es súper interesante porque por eso nos cuesta diseñar lenguajes regulares. Por eso era difícil en el primer bloque diseñar lenguajes regulares porque no hay un procedimiento. Si fuera fácil tuviéramos computadoras que estuvieran diseñando esos lenguajes regulares, ¿no? Por nosotros, pero no es fácil. No es fácil reconocerlos, entonces mucho menos diseñarlos, ¿no? Por eso se siente difícil y por eso nos cuesta y por eso tenemos que estar pasando por este proceso de razonamiento muy lógico para que nuestra máquina automonta finita reconozca nuestro lenguaje. Entonces, en particular, ese lenguaje de las descripciones que aceptan lenguajes regulares no lo podemos construir. Su complemento, no podemos construir ni la máquina, no tiene QR, queda totalmente afuera. No hay forma de diseñar una máquina que lo determine. Entonces, ese tipo de lenguajes quedan aquí afuera, ¿sí? Son los que están, no son, no podemos construir una, una, un R o un QR, o sí, o pasarlo de corre a R si no, quedan aquí afuera. No hay forma de construir su lenguaje regular. Entonces, nuestra jerarquía queda de esta forma. Voy a mover el video. No hay forma, entonces, al final, nuestra, esto no se quiere desaparecer, no va a desaparecer, bueno, ahorita vamos a bajar los asientos. Entonces, lo que tenemos son los lenguajes regulares, aunque está cubierto, ahí está, lenguajes regulares, sabemos muy bien cómo funcionan sus autómatas, sus gramáticas y el tipo de relaciones. En nuestro lenguaje independiente del contexto tenemos la máquina automata de pila, que es cuando introducimos este concepto de tener memoria y luego tenemos a las gramáticas independientes del contexto y capturamos este tipo de patrones donde las cadenas tienen dos partes y esas partes tienen que estar relacionadas. Tenemos a los lenguajes dependientes del contexto que vimos que se llama dependiente del contexto porque nuestras reglas quedan en un contexto, rodeadas de un contexto y ahí ya podemos hacer más partes de nuestras cadenas con relación. Llegamos a la máquina de Turing donde descubrimos que hay recursivos que son máquinas de Turing decidibles como fueron estas decidibles y casi todo lo no decidible lo podemos hacer decidible si le ponemos un reloj y decimos esta máquina termina en tanto tiempo sí o no y si la cadena iba a ser aceptada pero no fue aceptada en menos de cierto tiempo la rechazamos también. Entonces de esa forma hacemos las no decidibles las hacemos decidibles ¿no? Entonces tenemos máquinas de Turing que son decidibles. Por otro lado tenemos las recurrentes enumerables que son estas máquinas que incluyen a las recursivas pero que también incluyen estas máquinas para las cuales no sabemos si es verdadero o si es falso o más bien si va a parar o no va a parar y el ejemplo es el problema del halt que no podemos decir para cualquier máquina dada una cadena si va a parar o no va a parar ¿sí? A veces lo vamos a poder decir lo vamos a poder verificar pero a veces se va a quedar trabada ¿no? Y tenemos que vivir con eso. La máquina de Turing universal también es una máquina no decidible y lo interesante es que los complementos de estos se van hacia el co-r ¿sí? hacia los recursivamente no recursivamente numerables pero que su complemento está como decible y ahí podemos ganar una ventaja trabajando con los complementos y finalmente tenemos estos ejemplos de problemas que ni siquiera podemos hacer la máquina como determinar si da una descripción de una máquina de Turing esa representa un lenguaje regular o no representa un lenguaje regular ese es un ejemplo de una cosa que ni siquiera podemos construir o aprovechar su complemento ese es uno de los límites más duros de la computación ¿no? En resumen los recursivos son problemas que pueden ser resueltos por una computadora y para los cuales nos van a dar falso verdadero nuestros clientes siempre van a querer estar en este en este nivel si trabajamos para un banco queremos que todas las transacciones del banco terminen sin que suceda quede registrado lo que metimos en el banco y lo que sacamos en el banco y que no haya duda cuál es el estado del banco todo eso lo necesitamos bien preciso ¿no? no queremos estar del lado de los recursivos enumerables queremos estar del lado de si nos dice sí y nos dice no a lo mejor en un tiempo razonable entonces ahí nos gusta estar como profesionales del cómputo generalmente van a estar ahí los programas que les pidan diseñar en sus diferentes trabajos van a ser programas que terminen que den dado una entrada den una respuesta nos digan sí lo que entró lo puedo procesar lo que entró no lo puedo procesar y hagan el procesamiento que tengan que hacer entonces ahí nos gusta nos gusta estar les recuerdo lenguajes regulares gramáticas libres de contexto o lenguajes libres de contexto lenguajes dependientes del contexto con el automata de lineal finito y algunas máquinas de Turing van a estar ahí vamos a poder decir sí y no para eso por supuesto nos gustaría tener un mecanismo que nos dijera cuáles máquinas de Turing son decidibles y cuáles no son decidibles pero si saben esa es una por teorema de raíz esa es una propiedad no trivial entonces la máquina que decide eso es una no decidible y entonces no tenemos ese algoritmo que pueda definir nos lo puede decir de forma precisa entonces ese es en el mundo que vivimos ahora hay algunos algunos que son recursivamente numerables exclusivamente recursivamente numerables que son los problemas que podemos construir la máquina de Turing pero potencialmente se nos va a quedar trabada ¿sí? y este ahí lo más que podemos hacer es que las respuestas pueden ser verificadas por una computadora entonces si tenemos una respuesta que sabemos que pertenece al lenguaje la podemos poner podemos verificar que efectivamente pertenece al lenguaje eso es lo que nos permite esa es como la mayor certeza que tenemos ahí es que podemos verificar podemos echarla a andar podemos poner programas podemos correr les digo nuestros sistemas operativos los virtualizadores hay todo si todos los que requieran un poquito más como correr y procesar otra máquina a un nivel más alto que solamente el formato van a necesitar correr correr esto o necesitan cambiar su estrategia como los antivirus los antivirus cambian su estrategia a ser no este a ser no decible a ser por patrones entonces en este nivel diseñamos cosas son muy útiles pero vivimos en esa incertidumbre de si va a correr no va a correr o se va a quedar trabado luego tenemos el QR son problemas donde podemos refutar respuestas y es lo que les digo lo que realmente hacemos es que no trabajamos con la máquina en el corre porque no podemos construirla pero trabajamos con la máquina en el complemento entonces en el complemento y nos fijamos en el caso positivo en el complemento en el complemento va a estar en el re entonces podemos verificar una respuesta y entonces en el otro lado es como si refutáramos y dijéramos esta respuesta sé que no está ahí porque estamos en el complemento entonces eso es lo más que podemos hacer con el complemento podemos usar nuestra máquina que está en re y fijarnos en la verificación cuando estamos en el lado verdadero que en el complemento va a ser el caso positivo entonces sé que esa cadena en el complemento no pertenece lo que significa que en el re si pertenece entonces ese es como el juego más que podemos hacer y a partir de ahí en el no re no existe una computadora que pueda que pueda programar y que pueda procesar esa información entonces tenemos que estar como ingenieros de computación tenemos que estar muy a las vivas que no estemos en este nivel porque no podemos estar ahí no hay máquina que podamos construir o si sabemos que estamos ahí tenemos que cambiar nuestra estrategia nuestro problema lo tenemos que cambiar tenemos que buscar hacer otra cosa similar aproximada que resuelva nuestro problema y básicamente es tomar el problema de aquí y encontrar uno muy similar que esté de a este lado y que resuelva exactamente como le hacen los antivirus un antivirus no puede determinar si otro programa es dañino entonces lo que hacen es lo reducen a comparación de cadenas y comparación de cadenas es básicamente pueden pensarlo como un autómata donde tienen toda la base de datos ya o pueden pensarlo como una comparación y entonces están en autómatas lineales con frontera en ese nivel entonces este es como funciona todo nuestro universo es interesante es interesante porque todo surgió porque se definió la máquina de Turing y se definió como esto pero una vez que se establecieron las equivalencias con esas máquinas y que encontramos estas limitantes en la máquina de Turing las limitantes no corresponden a la máquina de Turing sino corresponden a todas las máquinas equivalentes o sea todo ese nivel a los lenguajes que están ahí hacia los que corresponde esa limitante y esa limitante una vez que se propuso la máquina de Turing surgió el límite eso es muy interesante como campo que como campo sabemos o sea en el momento que se conceptualizó el formalismo de máquinas de Turing en ese momento supimos dónde estaba el límite y básicamente ese fue el propósito de Turing Turing estaba pensando en cómo identificar el límite en la computación entonces lo encontró una vez que propuso el mecanismo sabía que ahí estaba el límite y es interesante que el cómputo surge es sabiendo que hay un límite y lo tenemos bien claro dónde está y aún así o sea con ese límite hay infinidad de cosas que podemos hacer y ahora computadores están en todos lados y tienen un impacto con nosotros muy fuerte entonces como sigo uno podría tratar de regresar y decir todo esto pasa porque mi máquina de Turing se cicla entonces quitémosle los ciclos a la máquina de Turing ¿sí? ¿en qué momento se permitió que se metió a este concepto de ciclos? entonces pues fue desde el principio desde el principio decidimos que los lenguajes regulares iban a tener ciclos y fue muy importante para nuestros lenguajes regulares permitir ciclos de hecho fue lo que nos permitió pasar de lenguajes finitos a lenguajes infinitos y hablar de estar preparados para cualquier situación ¿no? en lenguajes regulares el potencial de permitir los ciclos es que permite procesar toda la información o sea procesar todas las cadenas de mi lenguaje ¿no? generaliza sobre todas las cadenas sobre el infinito no importa estamos preparados para cualquier cadena ¿sí? entonces desde el lenguaje regulares introdujimos entonces tendríamos que quitarla desde reguajes regulares y básicamente todo el mecanismo de máquinas que tenemos desaparece entonces es muy difícil quitarlo es parte de nuestro los ciclos son parte de nuestro armamento como programadores de hecho los usamos mucho por supuesto está este problema que a veces metemos ciclos infinitos y nuestra computadora se queda trabada por error eso es algo muy normal que nuestros programas se ciclen por errores sobre todo cuando el código es extenso y hay mucha gente trabajando en él hay muchas condiciones por cumplirse es muy común que se encuentre uno de estos errores y se quede trabada la computadora ahí o ya desastabiliza el sistema y el sistema decida pararlo ¿no? entonces por eso se ciclan mis programas una de las razones es por error entonces es difícil pero además también lo hacemos por diseño nuestras interfaces gráficas que usamos que son tan útiles en general son ciclos infinitos que lo que están checando es si ya llegó una señal del mouse por ejemplo y nada más están ahí ya hicieron clic ya hizo clic ya hizo clic ya hizo clic ya hizo clic no ok me espero un rato ya hizo clic no me espero un rato ya hizo clic no me espero un rato y como lo enseñamos es dentro de un bucle infinito y ya cuando hacemos clic se toma la señal y se hace ejecutar un proceso un código específico que ayuda a esa señal ¿no? que hacemos un clic o hacemos alguna tarea específica entonces por diseño diseñamos las interfaces gráficas en ciclos ustedes habrán escuchado de los switches los switches son un hardware que ayudan a las comunicaciones sobre todo en internet los switches se enseñan para que estén en un ciclo infinito porque lo que tienen que hacer es tomar un mensaje y enviarlo tomar un mensaje y enviarlo entonces están en ese ciclo infinito la idea es que no se apaguen y que todo el tiempo estén sirviendo mensajes ¿no? entonces son un ciclo infinito también si quieren mandar un satélite a este a la luna alrededor de la tierra o quieren mandar una sonda a Marte o algo lo que van a tener que señalar es un ciclo infinito no quieren que esa computadora que va en ese satélite se apague ¿sí? lo que quieren es que esté ahí prendido y esté monitoreando todo el tiempo ¿sí? de hecho en general queremos que nuestros computadores estén prendidas todo el tiempo y eso se ve mucho con servidores los servidores están prendidos la mayor cantidad de tiempo y no queremos que estén apagando ¿no? por supuesto a veces necesitamos apagarlos y entonces ahora los hacemos resistentes a ese apago ¿no? pero lo que hacemos es que tenemos dos computadoras que tienen estados o algo así ¿no? entonces el ciclo y el ciclo infinito también es una herramienta que usamos entonces está embebida en nuestro quehacer como ingenieros como gente de cómputo entonces no lo podemos desaparecer y entonces es en el mundo que tenemos que vivir algunos programas nos van a dar sobre todo algunos problemas muy complejos que requieren que requieren ver otros programas o analizar otros programas se van a quedar trabados se van a quedar este nos van a decir nos van a van a terminar nos van a decir si pudiera ser algo útil no pudiera ser algo útil o se van a quedar trabados ese es donde vivimos si no hay no hay vuelta atrás muchas gracias por su atención este cualquier duda lo vemos en la sesión de dudas y preguntas